Llega a Barranca Bermeja el primer festival de la empanada. La bella hija del sol se caracteriza por las personas emprendedoras que en ella habitan. Una ingeniosa y apetitiva iniciativa se llevará a cabo en la ciudad. El festival de la empanada no es un invento barranqueño, es un evento que hizo un joven santandereano en la ciudad de Bucaramanga. El año pasado fue la primera versión, él se llama Elmer, le fue súper bien. El primer año él logró que se vendieran en este evento en Bucaramanga 36.000 empanadas en 5 días más o menos. Y este año duplicó la venta de empanadas, este año se duplicó la venta y pues la gente muy contenta, masivo fue de todo Bucaramanga comer empanada al festival. En esta oportunidad emprendedores gastronómicos regionales buscan degustar a todo el puerto petrolero con unas deliciosas empanadas de diferentes sabores para el disfrute de todos. Es algo muy bonito que es lo que queremos desde Acordéz que pasa en Barranca, que como toda la cadena de valor se fortalece con un solo evento, mira la magnitud del evento de la empanada en Bucaramanga. Del 26 al 28 de abril en la cancha Cotraeco se llevará a cabo este evento que busca la masiva participación de la ciudad en esta actividad gastronómica.